En honor a Celeste Pintosa, la reina de Guaguantó ¿Qué es lo que no nace de la tierra? ¿Para qué tanto orgullo vano si a la tierra tú irás a parar? Aquí lo más importante de la vida es el tiempo Y a su tiempo la muerte te quita el poder Oye, mira, pero que a mí, que alegre Pero déjenme gozar Déjenla gozar Déjenme bailar Déjenla gozar Déjenme reír Déjenla reír Déjenla reír Que todo lo que nace Se tiene que morir Reclama tu deuda Reclama tu deuda El poder mayor reclama tu deuda Porque todo lo que sube Tiene que caer El poder mayor reclama tu deuda Aquí en esta vida, señores, sí, todo se paga El poder mayor reclama tu deuda Y de este mundo maldito Y de este mundo maldito nadie se va bebiendo nada El poder mayor reclama tu deuda 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 El poder mayor reclamar 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 El poder mayor El poder mayor El poder mayor El poder mayor reclamar 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 El poder mayor reclamar